Buenos días, vamos a proceder a la apertura de proposiciones relacionadas con la invitación distinguida de la 003, que contiene dos visitaciones, el paquete 1, la construcción de rampas para dotar de accesibilidad a los edificios públicos en el DIC de Estatal, y el paquete 2, rehabilitación del Centro de Investigación y Estudios Literarios, Ciela. Gracias, nos acompaña para dar testimonio de este acto por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Miguel Gallegues, de la Coordinación y Plenación Ricardo Castorena, del Colegio de Ingenieros Humiles, Roberto Escudero, gracias, así como compañeros que operan el sistema de visitaciones de aquí en la Secretaría, Juan López López de la Secretaría de Ingenieros Humiles, y su seguidor, Ingeniero Ariadne Sol Muencia Zapata, en representación del arquitecto José Jesús Altamira, me voy a permitir dirigir esta apertura. nos incorporamos a la plataforma de Compranet, donde podemos abrir el paquete número 1. estáMandorние Sol Müng 수도 Pres Case Concursos y Estudios Tal, con Valencia Helo, konnten corresponde a esta obra de la Secretaría de Ingenieros Humiles, y sugerir , la Umbús de la Universidad de La Universidad de Musea M県 y too Ombús de la Universidad de España es De esta licitación, de las tres invitaciones que se hicieron, tenemos respuesta en dos de ellas, que corresponde a Construar S.A.S.B. y a la Constructora S.A.S.B. Y se presenta propuesta, no contesta, la Constructora Fragusa S.A.S.B. Procedamos a la descarga del estado de los anexos. S.A.S.B. 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 Gracias. 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 Pasemos a la apertura del paquete 2 de la invitación del Centro de Investigación y Estudios Literarios Sierra. Gracias. Gracias. De igual manera accedemos a perder la plataforma de Compranet al procedimiento correspondiente. Gracias. Tenemos la invitación a tres visitantes De los tres enviaros su oposición Los mismos tres Gracias por ver el video Gracias 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 con el pulso de las 14 horas . Gracias. Gracias.